Casi corre la sangre en el llamado Edificio Rojo. Voy a tocar este tema, no tanto por el colega y amigo Ramón Tolentino, no tanto por el Dr. Nastra, aunque curiosamente ambos en sus inicios compartimos espacio-tiempo, porque ellos iban mucho a las actividades urbanas del barrio de Cristo Rey, en donde yo crecí, donde crecí gran parte de mi adolescencia y mis primeros años de la adultez. Allí hacían unos eventos de hip hop todos los años, que eran presentados precisamente por el Dr. Nastra, junto con Decano, el Rap Sagat. Y también está el tema de que este muchacho tolentino hacía breakdance también en el barrio, en el callejón de la chancleta, en fin. O sea que no son dos extraños para mí. Compartimos ese origen en común. Entonces, para mí no era de sorpresa esto que está pasando, este enfrentamiento que se está dando entre ambos, en el sentido de que el Dr. Nastra quizás sienta que a Tolentino se le corrió la tuerca, como se dice, con el tema del hijo. Cuando yo vi que Tolentino dijo, yo tuve acceso al celular del muchacho y lo que vi ahí, y te aconsejo a ti, Nastra, decía en aquel entonces, no te hundas con tu hijo. Hoy día, Tolentino vuelve a hacerle la misma exhortación públicamente. No te hundas con tu hijo. Y aquí hay algo clave y básico. Es un equipo. Trabajan en conjunto para los intereses del edificio rojo. Pero al final del día, cada cual persigue lo suyo. En este caso, el padre, Dr. Nastra, está buscando la forma humanamente posible de que a su hijo le toque la menor cantidad de años. Eso usted y yo tenemos que comprenderlo en el sentido de que se trata de un padre. Así como también comprendemos la tristeza irrevocable, por así decir, de la familia de Joshua Fernández. Pero del otro lado está el periodista, Ramón Tolentino, que Dr. Nastra es un influencer. Él no es comunicador. Él no es periodista. Él no da primicias. Pero el otro sí. Ramón Tolentino vive de eso. Entonces, ya durante un tiempecito considerable, se le venía cuestionando su silencio en el tema del doctorcito. Y en particular entiendo que quien le reclama a eso a Tolentino está siendo injusto. Porque, caramba, o sea, él trabaja para este individuo que es socio de Dr. Nastra. En verdad, mucho hizo Tolentino cuando se manifestó públicamente diciéndole, vi el celular. Lo que hay ahí no le conviene a tu hijo. Suéltase un banda. No te hundas con él. Después de eso, usted quería más. Ahora bien, Dr. Nastra, en esta vuelta, por lo visto, diría yo, no sé, estoy especulando con esto último. Él no quería que Tolentino tocara el tema. Y ahí vino un chipeo. Pero, repito, uno es el padre que quiere la menor cantidad de años para su hijo. Y el otro es el periodista cuyo capital es la credibilidad y que no puede poner eso en juego. No puede ponerlo en juego. Entonces, ahora le toca volver a repetirle a Nastra, no te hundas con tu hijo. Y yo he dicho aquí, esa línea narrativa que busca disociar totalmente al doctorcito de este asunto, por donde quiera que usted lo mire, lo que hace es dejarlo debiendo, dejarlo en déficit. Porque incluso insistir tanto en esto no hace más que revelar que los abogados del doctorcito no tienen otro, o ningún otro más bien, argumento. Comenzando por ahí, ah, pero si él logra zafarse de eso, ¿ustedes creen que ese muchacho va a vivir en paz? Porque ese grupo, el de Chiquito y Luis Brito, alguien tiene que salir de ahí, un amigo, no sé, hacerle comprender por la mala a doctorcito que rompió un código. Y que ese código de la calle es inquebrantable y que el que osa quebrantarlo tiene que pagarla. Si doctorcito llegara a salir de esa vuelta con libertad pura y simple, lo estoy diciendo hoy, no tendría paz el resto de su vida. Tendría que apostar, Nastra, a que su fama sea perdurable en el tiempo. ¿Para qué? Para que le permita generar dinero con que pagar la seguridad a ese muchacho. Porque no va a tener paz. No va a poder andar en las calles con total certeza de que no vendrá alguien por ahí salido de la nada. Ah, ya tú sabes qué. O sea, de ahí me devuelvo. Aquí lo único que queda por hacer a nivel legal es comprobar cualquier relato que disminuya totalmente la responsabilidad del doctorcito sin que él al mismo tiempo no cumpla. Bueno, mira, cómplice menor, qué sé yo, un decir. O que se compruebe un suponer que la autoría intelectual del hecho en sí fue de fulano. No, mira, fue de chiquito, fue de Luisito. Estoy dándole un matiz estrictamente retórico. Y que en base a eso se diga, bueno, mira, él andaba ese día con ellos. Él era el que le servía a ellos de esto. Y la delicada línea narrativa que no se ha tocado, por solo poner otro caso, en la que se ve que el doctorcito es un joven que fue mentalmente cooptado por estos dos muchachos, ya sea Luisito y Chiquito, ¿no? Y que ellos dos lo utilizaron, lo manipularon, etcétera, etcétera. Y buscar por ahí un bajadero, un bajadero para que le toque la menor cantidad posible. Pero no el tema aquel de los videos, que al final del día me hace sentido que lo borraron, pero por otra vía. No necesariamente la discoteca, aunque yo ya dije, ¿Y si fue el seguridad qué? ¿Cuál es el problema? Le toca igual a ustedes. Le toca enchucharse eso. ¿Por qué? Porque el seguridad, en caso de no hubiese disparado. Si ustedes no están de necio esa noche, saliendo a robar, porque ahora ustedes querrán que entendamos que salieron a robar y que como su intención no era comprometer la vida de nadie, pues entonces tenemos que disociarlos del resultado final, que fue precisamente que la vida de alguien se vio comprometida. Todo un absurdo retórico. Señores, este enfrentamiento entre Dr. Nastra y Ramón Tolentino se da porque cada cual está aludiendo a su individualidad, sus intereses. El de Ramón Tolentino, preservar su credibilidad, que es el mayor capital con que puede contar un comunicador en cualquier parte del mundo. Y el de Dr. Nastra, el tema del padre, que de alguna manera entiende o siente que Tolentino se pasó de la raya con el tema y está reaccionando. Entonces, Tolentino reacciona diciéndole, suéltase un banda y no te hundas con tu hijo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Al presidente Luis Abinader se le preguntó sobre la petición de Nayib Bukele o más bien la, yo diría, exclamación de Nayib Bukele de que él puede resolver el tema del vecino país. Ahora bien, hay un factor que no hemos analizado y que parece ser que de pronto el presidente no lo tiene en su cabeza. Porque él dijo, ojalá y se lo permitan. Tenemos que recordar que Nayib Bukele básicamente pidió tres cosas. Una resolución del Consejo de Seguridad, la confirmación del país receptor, en este caso del vecino, y también que todos los gastos se cubran. Pero el presidente dijo, ojalá y se lo permitan. Señores, y es que nadie se ha percatado de que actualmente el principal aeropuerto de ese país, por donde atrizaría cualquier figura o delegación importante, está en manos de las bandas de barbecue. Y es que nadie se ha percatado de que los principales puertos de ese país están en manos de las bandas. En pocas palabras, a este segundo, la única parte por donde podrían entrar y salir es por la frontera de República Dominicana. Lo cual significa que en el momento que se le dé el go a El Salvador o a Bukele con sus tropas, el único lugar por donde él podría entrar es por la frontera. ¿Y qué va a pasar cuando Barbecue, que ya dijo categóricamente, que no va a aceptar la presencia extranjera en su país, y que ha dicho que no tiene miedo, y que también ha dicho lo siguiente, esto, que nadie se llame a engaño, porque nuestra revolución es una revolución sangrienta, no es una revolución pacífica. Eso dice la prensa internacional, que dijo Barbecue, y yo lo estoy citando aquí, y honestamente yo no dudo en que Barbecue haya dicho eso. O sea, para mí él sí dijo eso. Entonces, es un individuo que tiene secuestrado el aeropuerto más importante del vecino país, que tiene acorralado todos los puertos, y que ya ha dicho que nadie entra en ese país. ¿Qué ustedes creen que va a pasar cuando la ONU apruebe, un ejemplo, ¿no?, la incursión de Bukele, y sabiendo Barbecue, que Bukele sí o sí tiene que entrar por la frontera con República Dominicana. Señores, eso es un problema. Ahí, a los únicos que Barbecue no va a atacar, porque él no es loco, es a los norteamericanos, que se pueden ir, entrar o salir, con esa gente él no se va a meter. Ahora, fuera de ahí, todo el vivo, puede llevar lo suyo. Entonces, es potencialmente una solución para el vecino país la presencia del Salvador. Pero es un problema para República Dominicana, porque esas tropas tienen que entrar por la frontera con el vecino país. Y un individuo que ya se atrevió a secuestrar un aeropuerto, que ya agarró y liberó las cárceles, bueno, pues la principal cárcel a ese individuo hay que tenerle miedo, porque no podemos estar de acuerdo con él. Perfecto. Ahora, tenemos que reconocerle una resolución, una determinación férrea. no estoy aupando a Barbecue. Estoy diciendo, tenemos que tener cuidado de un individuo así. Tenemos que tener cuidado de lo que Jimmy Jerry, si eres capaz de hacer. Entonces, si bien es cierto que el salvador de Bukele, ante la desesperación, se vende como la respuesta, República Dominicana tiene que tener cuidado, porque la incursión de las tropas salvadoreñas desde nuestro territorio al vecino país no es algo que Barbecue lo acepte, lo tolere con resignación. Eso podría traer respuesta. naturalmente, Luis Sabino Adel está en un dilema, porque el presidente no se quiere meter en ese lío. Nadie en RD se quiere meter en ese lío. Sin embargo, ahora mismo, el único lugar por el cual pueden entrar los que están llamados a resolverlo es por suelo dominicano. Y eso podría acarrearle otro lío a RD. Es muy bonito, ¿no? Hazlo por aquí, pero a la hora de la verdad, como se dice, la canana nos tocaría solamente a nosotros. Ojo con eso, que por alguna razón y ya queda claro, Barbecue secuestró ese aeropuerto. Fue precisamente por eso que lo secuestró. Él se dijo, si yo cojo esto, yo tengo dominio de quien entra y sale de este país. Pero si yo también ocupo los puertos, ocurre lo mismo. En pocas palabras, a este segundo, ese país, si es que usted entiende que es un país, está en manos de una sola persona, Jimmy y el que los va a salvar a los vecinos, que es Nayib Bukele, por el único lugar que puede entrar es por República Dominicana. y eso a nosotros no se presentaría un problema. Así que, cuidado con eso. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.